Y buenas noches gustosos por motivo fuera de mi alcance, bueno fuera de mi alcance no, me he puesto una mascarilla y la verdad no tengo ganas de salir en la tele hoy, pero el show must go on, así que teníamos una entrevista preparada para el día de hoy con una persona con información crucial acerca del coronavirus, pero al final tampoco ha podido venir, así que vamos a entrevistar, a tener una entrevista muy personal con mi hija, espero que la disfruten, no tiene desperdicio, y luego seguiremos con un poquito de programa. Porque fue en pedacito y nadie, y el presidente ha dicho que nadie salga, pero nosotras igual salimos. Porque nosotras salimos a la calle porque tenemos que ahorrar dinero, pero personas, muchas personas se están peleando en el supermercado por las cosas, eh, dame eso, dame eso, dame eso. Y eso, y eso, está bien o está mal? Y está mal, porque todos están como locos de la cabeza, como como cu u cu cu, hay un pajarito en mi cabeza, u u u, hay un pajarito en mi cabeza, u u, cogiendo papel, es de papel, es de papel, Es importante quedarse en casa porque el presidente es presidente. No tenemos que obedecer y para también que no tengamos la enfermedad. ¿Enfermedad? Enfermedad, sí. Y si tienes que comprar algo, solo ve a comprarlo, pero después no vayas a comer en un sitio ni nada. Solo después ves a casa. Y tienes que lavarte las manos para también que no te tengas el virus. Y lavarte las manos así, así y así, de adentro y de adentro y así. Con jabón y sopa. Jabón. Eso. Jabón y agua. O tal vez pueden hacer yoga como yo, o ver vídeos, tele. ¿Qué te gusta ver en la tele? A mí me gusta ver en la tele. No te muevas, que si no, no sales. ¿Frozen? ¿Y qué te gusta leer? A mí, a mí, a mí. No te muevas, que si no, no sales. Me gusta leer Pinkalichis. ¿Qué es Pinkalichis? Pinkalichis es un libro que ella tiene un unicornio. Ok, ¿le quieres decir algo? ¿Un saludo a alguien? Saludos a todos, VIP. Saludos a todos. Y si los niños están aburridos en casa y no van al cole, pues si tú tienes como una pequeña libreta, te puedes poner a leerte tu libro, si tienes una libretita de letras y así puedes verleirlas para que te las aprendas. ¿Y qué más? Y todos los días salgo yoga a las 7 de la mañana. Mamá, sí. Magnífica entrevista, sí señor, sí señor. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo está la situación. Este es el panorama esta semana en Nueva York, calles vacías. Esto no se había visto desde 1930. Parece que la gente, en realidad, estamos todos un poquito acogonados. Tanto ha sido el resultado que se ha acabado el papel de baño. No hay en ningún establecimiento. Yo no sé si es que la gente, ya lo he dicho, tiene algo que yo no sepa, alguna información del gobierno diciendo que va a ser la nueva moneda de cambio. No lo sé todavía, no he podido constatar la información. Pero lo que está claro es que la gente se ha desatado a las compras desaforadas. Yo soy una misma, que tengo que decirlo. He acabado con la mitad de las despensas y ahora mismo estoy así, acostada en mi sofá, de la llenura que tengo, de comer papitas, galletas, etc, etc, cosas que evité de mi dieta hace meses. Esta soy yo también aquí, acostada como una vaga, lo sé, lo siento. Llevo todo el día sin moverme de la cama, es lo mejor que se puede hacer en tiempos de cuarentena, en casa como yo. Esta debería ser yo en estos momentos, ya preparada para el Summer Buddy, como la J-Lo, si lo tenía todo yo planificado perfectamente. Pero se interpuso la comida chatarra y la cuarentena en mi camino, como a muchos otros colegas. Y al final, bueno, pues este año, el verano va a ser un poquito diferente. ¿Qué digo, un poquito diferente? Da igual, que lo importante es la personalidad. No importa lo que esté pasando, da igual. Lo importante es que el que te quiera te va a querer con tus gorditos o sin tus gorditos. Pero bueno, aprovechemos estos momentos para unirnos con nuestra familia y, ¿por qué no?, leer un buen libro. Hoy os voy a reencomendar unos cuantos que a mí, personalmente, me gustan mucho y espero que, si tenéis tiempo, los podáis leer. Eduardo Mendoza, sí, Noticias de GUL. Es la historia, la hilarante historia de un extraterrestre que sobrevive en la Barcelona de hace ya algunos años, optando por diferentes cuerpos. Y es una historia muy hilarante y muy graciosa. Y bueno, para estos días, el amor en los tiempos del cólera del maravilloso Gabriel García Márquez, un clásico para los que os dé palo de leeros el libro. Está la película también, no sé si estará en Netflix. Pero bueno, es una historia que más o menos se relata en 60 años de un amor y cómo se ven afectados por el tiempo de lo que pasó, que es el cólera. Y es muy bonito. Ya ves, a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Y tenemos más. Mi libro favorito, por supuesto, que siempre lo recomiendo mucho, Cien años de soledad, imperdible. Gabriel García Márquez también.